A 18 kilómetros del Central Colombia se encuentra la Unidad Básica de Producción Cooperativa Jorge Aliaga Peña, entidad beneficiada con dos sistemas de riego Fregat, los cuales presuponen una inyección de 14.000 toneladas de caña para la avenidera Zafra Azucarera. Los rendimientos agrícolas neutro BPC no son los mejores, y esto creo que va a ayudar a resolver los problemas futuros de la unidad. Primero porque vamos a tener cuatro máquinas de riego que darían alrededor de 320 hectáreas fundamentalmente y que cerraríamos este año con el área de riego con más de 100 toneladas por hectárea. A la puesta en funcionamiento de las máquinas de riego acudió el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en las Tunas, Ariel Santana Santi Esteban, quien se interesó por conocer detalles de la marcha del programa Cañero en el Territorio de cara al futuro de la producción de azúcar. Nosotros tenemos el compromiso de buscar que Colombia muela en la próxima temporada. Para ello nosotros debemos producir unas 335.000 toneladas de caña. Para ello debemos incorporar 2.000 hectáreas de caña que estaban invadidas en Marabú y que hoy bajo la preparación y organización se ha logrado ya preparar la tierra para ese objetivo. La puesta en marcha de estos sistemas obedece al programa de inversiones que desarrolla la empresa azucarera en la provincia, el cual incluirá otros seis sistemas de riego antes de que cierre el presente año, extendiendo las áreas bajo riego a 3.500 hectáreas. Las Tunas muestran un crecimiento sostenido de un 17% en la producción cañera gracias a la incorporación de nuevas áreas, la utilización de novedosos sistemas de siembra y una consecuente atención cultural a las plantaciones. Vale destacar que estos nuevos sistemas de riego están ubicados en áreas donde antes se reinaba el Marabú. Al cierre de abril deben estar activas dos nuevas máquinas, llegando a 314 hectáreas beneficiadas con un estimado productivo de 28.000 toneladas. Alexis Marinho, LTV Noticias.